Investigadores del Grupo de Edafología Ambiental de la Universidad Miguel Hernández estudian los efectos de los incendios sobre los suelos forestales. En concreto, en una zona de la Sierra de Mariola, que se quemó en 2012. Cada cierto tiempo, un equipo recoge muestras que luego analizan en el laboratorio. Y vamos a verlos en acción. Subimos a la Sierra de Mariola, al paraje de Sereyes. Esta zona, asolada por un incendio en 2012, se ha convertido en un laboratorio al aire libre para el Grupo de Edafología Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Desde hace 6 años, analizan los efectos del incendio y cómo se va recuperando el suelo en función de los diferentes tratamientos que se han hecho. Marcamos algunas parcelas o algunos rodales donde no se hizo nada y otras donde se hizo la extracción de madera quemada con arrastre de troncos. Y, en general, podemos decir que desde 2012 hasta ahora, la zona donde se extrajo la madera quemada, pues el suelo ha perdido en calidad. Se ha perdido contenido de materia orgánica, propiedades físicas como la estructura también están afectadas y la parte microbiológica también. Y aquí se ve todo el suelo lo claro que está. La degradación que se ha producido por erosión, promovida por extraer la madera por aquí. Reforestar o dejar que la naturaleza actúe por sí sola no es siempre la solución. Si crecen muchos pinos en muy poco espacio, no se desarrollan adecuadamente y serán pasto fácil para nuevos incendios. Los investigadores de la UMH creen que lo mejor es hacer clareos. Esto es una regeneración natural del año 94 con una elevada densidad de pino y, si os fijáis, son pinos que tienen 23-24 años ya y el tronco es muy fino y hay una densidad de ramas y de troncos pegadas enorme. El objetivo es que, en un futuro, la zona que se ha quemado en el año 2012 no plantee este riesgo otra vez. Los expertos de la Universidad Miguel Hernández proponen recubrir el suelo con paja, astillas de madera o ramas de los propios pinos para evitar la erosión que provocan el agua y el viento. Para conocer los resultados de esta segunda fase del proyecto, habrá que esperar. El bosque se toma su tiempo.